¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, como saben, en este nuevo, en esta nueva faceta que tenemos, es algo muy especial para mí, platicarles que ahora vamos a estar entrevistando a famosos reconocidos de todo México, pero vamos a iniciar con famosos de aquí, y nada menos, nuestro primer pinche invitado es alguien que yo idolato, alguien que me gusta un chingo lo que hace, y dije, pues le voy a mandar un mensaje, a ver si este cabrón jala, a ver si quiere hacer algo, y sé que le gusta echarse sus drincitos, sé que le gusta cotorrear, y que quiere con beber a gusto, y dije, pues vamos a invitarlo, que mejor que al buen carnal de Chumel Torres, bravo Chumel, bravo carnal, ¿cómo estás? Carnalito, pues, eh, dile a las ceñitos que se echen unos drincitos con nosotros o algo, para que no lo regañen los señores, hombre, pues diles tú, carnal, diles. Señora, diga que es café, pero echele un piquetillo ahí, que estás tomando un café normal, pero que traiga ahí veneno. Bien, 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 este, y cuéntanos, Chumel, yo voy a estar viendo la cámara, tú puedes voltear para un lado, no hay ningún problema, pero cuéntanos, ¿cómo era tu familia contigo antes de ser famoso, de estar haciendo todo esto que estás haciendo ahora, que a mucha gente le gusta? Chumel, adelante. Sí, era muy la familia Coca-Cola, cabrón, o sea, sí, güey, te lo juro, eran como dos carnales, y nos iba chido en la escuela, y el papá haciendo carne asada, y el perrito ahí, y las mamás, y de, ah, instalada, ya sabes. Bueno, entiendo, ahora dinos, ¿quiénes eran los más pobres de toda tu familia, güey? Pues, es importante saberlo también. Primos que préstame los tenis del amigo, no sé qué, este, éramos, sí, pobres, pero nunca nos faltó nada. Ah, sí, sí te entiendo, güey, sí, sí, la verdad, este, pues, está canijo. Y cuéntanos, ¿cómo es cómo sangraban a tu jefe, güey, para tumbarles todo ese varo? Pues, ya que ustedes estaban practicando para irse de mojados, porque pues era tu idea en un inicio, ¿no?, irte de mojado. Este, todo el esfuerzo de mi jefe era para ir al club, porque a la vez estábamos en el campestre, porque él sabía muy bien que el deporte, pues éramos nadadores de toda la vida y, este, y racquetbolistas y acá, nos iba a alejar de muchas cosas. A ver, ahora una duda, ya que las preguntas, pues tú sabes que no es como que las formule, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando te fuiste, güey, a la gran ciudad? Cosas así de la, de la gran ciudad. A ver, cuéntame una anécdota con un hombre, güey, ¿qué, qué, qué pasaste cuando conociste a alguien? Que no sé si fue primero hombre o mujer, pero tú me has dicho que habías conocido a un chavo muy especial, ¿no? Cuéntame. Pues acabó en mi depa, ¿no? Entonces se va en la mañana y dije, bueno, pues ya somos nobles. No mames, Chumeles, ¿en serio, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué perra, mi amiga, eh? Platícame más de esta maravilla, ¿no? Dije, oye, Ciudad de México. No, 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 espérate, pues no bromes con eso tampoco, pues, híjole. Este, es algo fuerte, fuertes declaraciones, Chumeles. Sabes que en este video te van a ver de todo México y de todo el mundo. Porque nuestro rating se va a ir hasta arriba, güey. Ah, güey, Chumeles, no mames, güey. Pues eso se le llama un free, güey. O sea, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo que no captas? O sea, ¿cualquier pendejo lo captaría? Bueno, perdón, no sé si tú lo seas, pero por lo que veo y que me estás diciendo o detecto o algo, me contaste ahorita detrás de cámaras. Me dijiste que le olía feo la boca, ¿verdad? Ya he comprado un cepillo de dientes. Ya sé, güey. Aquí tengo apuntado. Cuéntanos la historia de los mamuts, güey. Pues mucho tiempo fuimos, por siete años, mi carnal y yo, Emilio, ¿no? Y nos llevamos año y medio, güey. Entonces, todos los que tienen hermanos muy cercanos, pues antes era agarrarte del chongo, pero bajo cualquier circunstancia. Entonces, teníamos un terrenito, una granjita que tenía mi papá a las afueras de Chihuahua. Y tenía un huertito, cancha de vas. Pues teníamos un terrenillo ahí donde mi papá sembraba y todo. Y hacemos carnes asadas los domingos. Ese era el punto. Y mi jefe un día compró una caja de mamuts, del pastelito. Sí, sí, sí. Y ven el número impar, güey. Entonces, ¿cómo es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, güey. Y mi carnal y yo fue de, güey, pues rífate, pues rífate tú, pendejo. Y entonces nos empezamos a agarrar gargazos, güey. Y mi jefe, para evitar la trífuga, dijo, güey, a ver, espérate. No sabe rico un mamut a la mitad. Dijo, siembrenlo. Y puede crecer un árbol de mamuts, güey. Tenemos ocho años, güey. Entonces volteé a ver mi canal y le dije, güey, ¿qué, güey? Chingue su madre, güey. Pues chinga la tuya. Ay, mi chichumel, te pasas. Te pasas, chumel. Siembralo. Y va. Pues va, güey. Él de seis, yo de ocho. Dije, sí, sí. Y entonces en la semana nos iba diciendo, no, pues ya está dando ahí los frutillos. Están como muy chiquitos, pero yo ocupo el domingo ya. Claro, claro. Te entiendo totalmente. Y entonces el domingo nos dice, güey, no, pues ya está dando frutos, ya está el árbol chingón. Y me acuerdo que fuimos a misa, güey. ¿O a poco no sabías qué vamos a hacer con tanta riqueza, güey? A la fantasía, güey, que teníamos. O sea, yo me acuerdo de una Navidad que no teníamos para regalos. Ajá. Y le compraron a mi carnalita, a mis carnalitas chiquititas, les compraron una cocinita, estas de Fisher Price, que como que se desdoblan así. Y dijo, mi jefa, su regalo va a ser que ustedes la van a limpiar y se la van a poner bonita. Ya es mamón, güey, neta. O sea, fue muy importante porque yo tenía 11, 12 años, güey. Qué padre. Y entonces ahí me hicieron ver como, güey, pues que se rifaban, ¿no? O sea, la verdadera magia detrás de eso es como dos güeyes, puta, haciendo lo que podían. Claro. Ay, ese chumelito, si estás cabrón, güey, la verdad, eh. Estás cabrón. Este, no. La verdad es que años después, pero incluso bien raro, güey, porque uno como chavitos muy ingrato no me acordaba ni de la historia, güey. Y entonces una vez estábamos en Twitter, cuando todos nos amábamos en Twitter. O sea, los dos primeros días, güey, estás de acuerdo, ¿no? ¿Y cuáles han sido tus momentos más representativos con Twitter? A ver, güey, cuéntanos. Ese tiempo de tener una cuenta me dijo, puso así como, hay que hacer una dinámica y cuente su historia más bonita de la infancia. Y dije, puta, me acordé de esa, güey. Y así hay 20, ¿no? Es cierto que tu papá te enseñó a forjar, güey. ¿O no? O sea, un elote. ¡Ay, qué buena onda! Y un palito. Entonces era nuestra pipa de Popeye o que yo así o quieras. ¿Qué es lo más pirata, lo más alucinado que te has aventado cuando andas en modo chumel elevado o algo así, güey? Entonces yo llegué y el niño era chavito. Entonces le ideé este plan y llegamos con el niño y le dije, güey, yo que traía mi gafet de los laboratorios es Stark. Entonces llegué ahí con la mamá. Pa, pa, pa. ¿Qué pasó? Estoy buscando a Iron Man. Y el niño así como, ¿qué pedo, güey? Entonces me dejaba ahí en la sala, güey. Y le digo, ¿sí sabes que tu papá es Tony Stark? A Iron Man, ¿no? Y el niño, ¿qué, güey? Que, por cierto, engañaste a un niño a cambio de un Tonaya, ¿no? Por ahí me llegó el rumor. Confírmanos si es cierto. Y el niño así de, ¿no seas mamón, cabrón? Le digo, güey, pero pues necesito hablarle por una misión, pero, este, pues, va a estar cabrón. En eso, tocan, güey, y llega mi compa, fucking Iron Man, la mamá no estaba. No estaba, güey. Y se quita el casco y el chavito de, a la verga, mi papá es Iron Man. Pero me supongo que supiste a parar a tiempo, ¿no? Como una buena persona consciente que eres. ¿Cómo estás, Chumel? Bien, Tony. Oye, necesitamos algo aquí rápido, no sé qué. Tienes una misión ahorita, vételo. Ok. Se va el güey y le digo al niño, oye, güey, pues, el siguiente Iron Man eres tú, güey. Te necesito que hagas tu tarea, ven, cabrón. No. Y que obedezcas a tu jefe y te comas todo. ¿Estás dispuesto? Sí, pues, güey. O sea que sí lo estafaste, güey. Sí lo estafaste. No nos hagamos pendejos. Entonces, güey, pues, el niño salió cagado, ¿no? O sea, y eventualmente se va a dar cuenta que era Chumel Torres, ¿no? Y su papá retó una faja y un y un traje Iron Man. Pero, güey, eso eso se las canta siempre. Definitivamente no tienes remedio. Estás cabrón. Y bueno, amigos, esta entrevista ha llegado a su final. Han sido 30 preguntas fórmula más o menos. Y este video lo hice con mucho gusto. Es el piloto de lo que quiero empezar a hacer. Como vieron, con toda la intención se ve todo mal montado. Tenemos con pantalla de croma. Estoy haciendo mis pininos en todo esto. Y mi intención es entretenerlos. Y si se quedaron viendo el final hasta... Digo, el final. Todo pendejo. Ya ven, estoy nervioso. Si se quedaron viendo el video hasta el final. Entonces, quiere decir que les interesó. Díganme ustedes a qué famoso les gustaría que entrevistara. Miren, me estoy trabando. Me vale madre. Cuéntenme qué pregunta les gustaría que hiciera y vamos a jugar con esto. Amigos, en verdad, ustedes saben que esto yo lo hago con un chingo de gusto. La paso muy bien y pues nos vamos en la siguiente a ver qué famoso se nos atraviesa y vamos a darle. Estamos bonita. Pórtense bien y ya saben, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Danny Davila Oficial con doble F, Facebook, Instagram, YouTube, Hacen un Ridiculo en TikTok. Nos vemos banda con mi pantalla de croma y vamos a seguir jugando. Babá, babá, babá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!